Bueno, conmigo Manuel José Paredes, ex presidente de la Cámara de Comercio, ex ministro de Estado y ex amigo tuyo también. No, ex amigo mío. Por si acaso, por si acaso. Yo soy ex amigo. Tantos ex. Yo tengo pocos ex últimamente. Y la pregunta es, che, bueno, ya está servida la mesa realmente para que Panamá de ese salto cualitativo. No sé si leíste ese artículo que escribió Steve Forbes, un de Panamá, un artículo donde pareciera que la gente desde fuera ve muchas cosas que nosotros los panameños perdemos de vista. Es la ventaja de poder observar desde afuera. Cuando uno está adentro todos los días viendo la discusión, escuchándolas a ustedes en los medios de comunicación, tratando de echar para adelante, muchas veces tú tienes el problema de que te enfocas en el hoy y dejas de ver el mañana. Y es difícil tener a alguien o tener un grupo de personas o tener un equipo que esté pensando en cuál es la gran próxima inversión que el país debe hacer o cuál es el próximo reto que el país tiene por delante hasta que tenemos el reto al frente. Nada más tienes que ver los titulares de los periódicos para ver que nosotros, desafortunadamente, no tenemos ese equipo de personas que vean con luces largas o por lo menos que tengan la capacidad de influenciar a los que toman las decisiones viendo con luces largas las cosas. Porque, es decir, ya superado el reto de la ampliación, es decir, hablaba hace un momento con Rommel Torch de la cantidad de negocios alternos que salen a esta ampliación. Este gran proyecto logístico que la ACP tiene en mente, 1.200 hectáreas, que eso es mucha tierra. Ahora, sí y no, porque las 1.200 hectáreas son el área para almacenar los contenedores o el área para desarrollar las industrias que van a surtirse o que van a surtir a los barcos nuevos que están pasando por el canal. Entonces, si tú me dices que tú tienes una fábrica que por la naturaleza de la fábrica necesita un área de estivamiento de 100 hectáreas, tú estás hablando que es el 10% de eso. Es tierra disponible, es la misma tierra que venimos oyendo desde que se firmaron los tratados del canal que iba a revertir a Panamá y que íbamos a utilizar para el desarrollo de todos los panameños y que hemos utilizado en gran parte para el desarrollo de los panameños. Y 16 años después nos estábamos preguntando qué hacemos con ellas, porque todavía no hemos terminado de utilizarlas. Lo que hoy día es un buen uso para ellas, de repente dentro de dos meses no va a ser o hace dos meses no era. Entonces, siempre ese reto de cuál es el mayor uso colectivo de las tierras para el beneficio de todos los panameños. Porque cuando eras viceministro y ministro, es la primera vez que yo oí que Panamá podía convertirse en un centro de distribución logística de combustible. Sí, todavía podemos hacerlo. Vuelve nuevo eso a la palestra. Sí, vuelve a la palestra. Pero ahora con esos barcos, esos neopanamas que van pasando con gas del Golfo de México rumbo a Asia, dice que las perspectivas de negocio todavía se verán mucho más. Sí, mira, nosotros somos un centro de distribución logística de combustible. Lo que pasa es que es el secreto mejor guardado del mundo. Si tú vas a Puerto Armuelles y tú vas a Chiriquí Grande, tú te vas a ver todos los días, ahí existe uno de los ductos, y tú vas a ver todos los días barcos parados cargando y descargando combustible. A propósito, crédito, al que sí tiene el crédito, la idea de convertir a Panamá en un centro de combustible logístico fue Andy Ferrer, no mía. Yo era el vocero. Fue una idea sana, hay que darle crédito a quien te lo tiene. Pero es la verdad, nosotros tenemos una posición invidiable. Somos un país pequeño. El tráfico de combustible antes era norte-sur, hoy día es este-oeste. Entonces, siempre se ha dicho que podemos aprovechar eso. Se requiere de una fuerte inversión para atraer al capital que va a desarrollar eso y se requiere una decisión como país de hacerlo. En su momento, bajo la administración del presidente Torrijos, se tuvo la decisión de por lo menos promover esa iniciativa en un momento donde, si tú te acuerdas, el barril de petróleo estaba en 40 dólares y se veía como un buen negocio. Cuando subía 100 dólares era el negocio, no visto. Pero ahora vuelve a estar a 40. Ahora la gente volvió a 40. Pero estos negocios tú no los puedes ver como un tema de un momento si no tieneslo como una visión a muy largo plazo. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que crear las condiciones. Ya las leyes existen en Panamá para hacerlo. Hay que identificar los terrenos, ya sean públicos o privados, y hay que traer a los actores adecuados para desarrollar. Tú no puedes venir aquí y darle una licencia a alguien para que salga con la licencia en el bolsillo a tratar de convencer a los grandes de que vengan. Tú tienes que convencer al grande de que venga y al grande que haga la inversión. Ahí fue probablemente donde nosotros no pudimos cerrar el trato, por llamarlo de alguna manera. ¿Tenía alguien? Teníamos un grupo de personas que estaban interesados en desarrollarlo, pero esas personas no tenían al que iba a ser el negocio. Y cuando encontramos al socio ideal, se nos fueron los tiempos y no pudimos cerrar el paquete desafortunadamente. Yo creo que el quinquenio de Martín Torrijos fue donde se sentaron las bases de todo lo que está pasando hoy día. Yo creo que igual que tú. Y sin lugar a dudas, es donde Panamá da ese salto cualitativo de... Es decir, el propio landscape de la ciudad cambia radicalmente en ese quinquenio. Pero es que como te dije, Fernando, a veces uno se enfoca en el día a día y no tienes tiempo para pensar en el futuro. Y no es por echarle flores al presidente Torrijos, pero cuando él escogió a su equipo de gobierno, él tenía personas que veían con luces cortas y con luces largas y con luces realmente largas. Entonces, yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar con alguien, Andy Ferrer, conocemos los dos muy bien, que no solamente estaba preocupado por lo que iba a pasar mañana en el ministerio, sino por dejar las condiciones para que en 20 años se hicieran las cosas bien. A nosotros, durante el gobierno de Martín, le tocó empezar la discusión de la ampliación del canal y conseguir la aprobación del canal y crear ese consenso nacional de que tenemos que ampliar el canal, pero ya ampliamos el canal y ahora nos falta esa discusión y ese consenso nacional en ese gran proyecto. Que si bien algunos dirán, bueno, se han construido metros, se han ampliado autopistas, esas son obras de infraestructura, no son obras que van a convertirse en pueblos de desarrollo. El único polo de desarrollo que tenemos en este momento, andando en el país, habiendo terminado la ampliación del canal y nos toca ahora cosechar lo que se trabajó, es la mina de cobre Panamá en Donoso. Es el único gran proyecto donde tú puedes decir, bueno, aquí no había nada y ahora se está construyendo algo que puede ser. Entonces, el tema es preguntarnos si estamos aprovechando y motivando a los que están haciendo la inversión para que vean más allá de la inversión que están haciendo. Y por ejemplo, el puerto que están haciendo en Donoso, si van a crear las condiciones para que se pueda convertir en un puerto de carga. Para ahora que termine en el tercer puente sobre el canal, toda esa parte de costa abajo de Colón, que está pegado al lado Gatún, que tiene fuentes de agua, que es bastante plana en algunos lugares, pueda convertirse en un área de desarrollo agroindustrial, teniendo los dos puertos a la vuelta de la esquina para cargar y descargar el material y poder exportar. ¿Estamos pensando en eso? Yo no sé. No sé. Aprovechando que el puerto de Donoso se va a conectar con La Pintada. Sí, que hay una carretera norte-sur. Por una carretera norte-sur. Vamos a aprovechar y poder crearle a todos esos productores de las tierras altas de Cocle, de todos los llanos de Cocle, poder no tener que venir hasta acá para cargar y descargar, sino para utilizar eso. Yo no sé. Hace... No hay nada peor que las oportunidades que no se aprovechan. Estamos hablando de PTP en antes. Hace 50 años cuando se hizo PTP, a nadie se le ocurrió la brillante idea de en Puerto Armuelles construir un verdadero puerto, porque ya había, entre comillas, un puerto de Puerto Armuelles. Un puerto bananero. El puerto bananero de Puerto Armuelles ya no existe. Sin embargo, toda la producción de tierras bajas del área de Barú y de tierras altas del área de Boquete, tú tienes que traerlas hasta acá para poder exportarlas o llevarlas a Chiriqui Grande porque nunca se hizo. Por ejemplo, esa zona libre que se creó en el occidente chiricano no sirvió de nada, no funcionó. Eso nunca funcionó. Porque aunque la ley se hizo y se trató en muchas ocasiones, la verdad es que salvo las bananeras, ahí nada más existe. ¿Ves un éxito en la zona esta que se está creando en la zona franca de Panamá Este? Mira, vuelvo y te digo, va a ser un éxito en la medida... ¿Estás hablando de Panamá Pacífico? No, no, no. Estoy hablando de lo que se está haciendo hacia Pacora. Hacia Pacora y eso. Ok, mira, va a ser un éxito en la medida en la que podamos atraer a los actores apropiados. ¿Quién los va a atraer? Es la pregunta. Claro. Si yo le voy a dar a alguien la licencia para que tenga una tierra y entonces salga a buscar a otra persona, esos dos, tres, cuatro en la cadena lo que van es encareciendo lo que tú quieres hacer. Pero si tú logras atraer a uno o dos fuertes de trabajo y fuentes de desarrollo, por supuesto que va a ser un éxito. Y ahora con la facilidad logística que va a haber, con el metro que va a facilitar la ida rápida y venida, tiene todas las condiciones para... El tema es cómo lo administramos. ¿Cómo lo administramos? Yo creo que ese es el gran quebradero de cabeza. ¿Por qué nosotros... Es decir, siempre quedamos en tercera base y no terminamos de meter la carrera con estos grandes proyectos que todo el mundo lo sienta propio? ¿Qué es lo que yo digo? Tú tienes cinco años en el gobierno. Sí. Ok. Tú el primer año te pasas pensando y desarrollando algo. El segundo te pasas implementándolo. El tercero te pasas creando las condiciones. Al cuarto, cuando vas a empezar a salir a buscar a las personas para desarrollarlo, te diste cuenta que se te acabó el tiempo. Ya hueles a ver. Entonces, si no tienes la suerte de que una futura administración decida unilateralmente continuar lo que tú estás haciendo, y el mejor ejemplo lo tiene la ley de turismo. La ley de turismo se empezó a discutir en el 92. En el 94, ya después de las elecciones, Billy Ford la firma, porque Guillermo Endara no quería firmarla porque creía que había muchos beneficios ahí. En el gobierno del resto de Pérez Valladares se sentaron las bases. En el gobierno de Mireia Moscoso se desarrollaron. En el gobierno de Martín Torrijos se hicieron algunos ajustes, pero manteniendo el concepto siempre. Y hoy día tú ves la cantidad de hoteles que hay en Panamá. Ah, que no están tan ocupados como deberían estar, pero están con las infraestructuras. Lo más difícil que es. Tú ves el desarrollo que ha habido en áreas como Río Hato, donde al final de la administración de Pérez Valladares se licita a Decamerón y en la administración Mireia Moscoso se permite la construcción de Decamerón y ves cómo está toda esa área desarrollada cortesía de Decamerón, pero porque hubo una visión a largo plazo que desafortunadamente, como ese proyecto era de fulano de tal, a mí no me gusta y yo no lo voy a continuar, a no ser que fulano de tal haya tenido la suerte de conocer a su reemplazo y le haya explicado al proyecto las bondades y el reemplazo lo tomó como propio. Bueno, esperemos que las cosas... Un país que está condenado al éxito, nos han dicho. Sí, nos han dicho, pero yo creo que nosotros tenemos que parar de comernos el cuento y empezar a ejecutar el cuento. Manuel José Paredes, exministro de Estado, expresidente de la Cámara de Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!